En sus manos, señoras y señores asambleístas, está el presente de nuestros padres y el futuro de nuestros hijos. Así, la gerente general del Banco Central empezó su intervención ante el Pleno de la Asamblea. Ella explicó el proyecto urgente y dijo que son reformas técnicas e indispensables para la autonomía del Banco Central. Que lo que busca es que la política de las operaciones del Banco Central se definan en el Banco Central, la política de inversiones de la Reserva Internacional también y, por supuesto, la prohibición expresa también de financiar al gobierno y al sector público para realizar cualquier actividad. El economista Vicente Alborno señala que es importante la autonomía del Banco Central porque de esa manera podrá cumplir con la ley. Y así el Banco Central va a tener clarísimo que su objetivo es defender la estabilidad monetaria y para cumplir eso necesita un cierto nivel de autonomía. Lamentablemente se ha hablado mucho de que con esta ley lo que se quiere es que el Banco Central ya no tenga control, que el Banco Central pueda hacer cualquier cosa sin ninguna autoridad que la revise. Totalmente falso. Otro tema que proponen en el texto es que el directorio del banco sea ahora la Junta Monetaria, que trabajará de la mano con la Junta Financiera. En la comisión se debatió sobre si es necesario tener solamente una Junta o las dos. Si no les gusta el tema de Junta, bien podría llamarse una Comisión de Política y Regulación Monetaria y Financiera. El debate se retomará hoy a las tres de la tarde y hay veinte asambleístas inscritos para intervenir. En Quito, Andrea Samaniego, veinticuatro horas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!